Que no te enteras, que ya da exactamente igual donde vivas, que ya no hay excusas. Tú llamas a Adamo y tienes fibra. Y a toda velocidad. Así, sin más. Pero claro, si no llamas... ...la comunitat es mobilitza front a la pandèmia de la Covid-19. Ese és el lema d'unes jornades que van arrencar el pròxim dimarts via online, i en la qual tots vostès, si ho desitgem, poden participar, ja que fer l'escripció prèvia, per adquirir informació important, rigorosa, professional, per exemple, com controlar la pandèmia o també mesures per a defendre's de possibles contagis. Informació professional que busquem, així, en el Centre de Salut de Gandia, per a parlar-los d'aquestes jornades al complet. Anem. Formació senzilla i clara. Ese és el fonament d'aquestes jornades que arrencaran el pròxim dimarts, i nosaltres hem acudit així per a conèixer, per a repassar tot el programa d'activitats i animar-los a que s'inscriguin, perquè poden fer-ho a través del correu electrònic. Anem a donar-los de seguida, però abans vaig a presentar-los a les persones que m'acompanyen i que han treballat en preparar aquestes jornades. Rebeca Cremades, com a metgesa especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública del Centre de Salut Pública de Gandia. Rebeca, buenas tardes. Hola, buenas tardes. I també ens acompanya com a infermera especialista en Família i Comunitat del Centre de Salut Pública de Gandia, Ana Ocaña. Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Decía jo, formació sencilla i clara. Supongo que ese es el objetivo, para hacerle llegar a la gente toda la información, porque estamos hablando de una incertidumbre y un desconocimiento, no sé si decir preocupante, que tenían que realizarse estas jornadas. Sí, sí que es verdad que ya llevamos un tiempo de pandemia, un poco más de un año. Sin embargo, hay conceptos que a lo mejor no tenemos tan claros, porque sí que es verdad que hemos tenido muchísima información, pero a veces la saturación de información te hace perderte de la información importante o la información buena. Entonces, queríamos hacer esto que fuera sencillo, que fuera a los puntos concretos, que tuviera una evidencia científica y que estuviera avalada también en protocolos actuales y de la zona, porque la idea también es adaptar todos estos conocimientos al día a día y que fuera como una charla con la población, o sea, con la gente, que directamente pudiéramos comunicarnos con ellos. Entonces, hablabas de saturación de información, pero Ana, también aparte de esa saturación de información correcta, esta información incorrecta, falsa información, que eso ha hecho aún más marear a la ciudadanía. Sí, la verdad es que eso ha jugado en nuestra contra toda la pandemia, en diferentes etapas, cada vez con un tema diferente. Por su momento, dado fueron las pruebas, en otro los datos, en otro las vacunas. Entonces, de hecho, hay una de las sesiones que tenemos en este proyecto, que es para desmontar bulos y cómo saber cómo desmontar bulos y noticias falsas, dirigido a eso. Y claro, tenéis la idea muy clara, explicarnos entre las dos cómo llega a materializarse el programa, cómo se cierra, desde que es una idea, cómo empezáis a trabajarlo y las partes implicadas en ese trabajo. Bueno, esta idea se va cocinando durante toda la pandemia, así que es verdad que fue una situación de muchísimo trabajo y de no poder llevar adelante cosas que a lo mejor nos parecían importantes, como es, por ejemplo, unas sesiones de este tipo, poder compartir. Y entonces todo eso fue calando, nos llegaban preguntas también de la población general, de centros educativos, de residencias, desde centros de salud, como que había muchas partes de incertidumbre. Entonces, poco a poco fuimos planteándonos qué tal si hacemos directamente algo con esto. Y a su vez, también hay un proyecto que tienen en el departamento vecino de La Ribera, que también es similar a este, y fue un poco inspiración también para poder montar todo esto. Sí que lo adaptamos y también quisimos contar con más gente, que no solamente fuera desde aquí, con nuestra visión, sino con la visión desde los centros de salud, que ellos también recibían las preguntas, participan concretamente en este proyecto, el Centro de Salud de Oliva, de Tabernas de la Valdigna y de Beniopa. Y también desde el Hospital de Salud Mental, que también es otro de los temas que se van a tocar en las sesiones, que es uno muy importante, de hecho, que ahora es cuando estamos viendo más esta importancia. Y también de ONGs de Cruz Roja, de ayuntamientos, en fin. La idea es hacerlo entre todos y poner un poco las miradas y escucharnos entre todos. Yo supongo que también era necesario en nuestras jornadas vosotras como personal sanitario, uno de los sectores que más ha estado en el punto de mira, en esa primera fila que siempre hemos dicho. Al principio se hablaba de héroes, bueno, ese concepto es una opción, pero claro, confianza y credibilidad en vosotros como personal sanitario, de eso nadie pone ninguna duda. Y estabais como obligados o obligadas a realizar estas jornadas para mantener esa confianza de la ciudadanía. Sí, la verdad es que además hay estudios que lo avalan, que la confianza en el personal sanitario es increíble. Entonces, de hecho, nosotras lo vivíamos, nos pedían a pesar de que había muchas infografías, mucha información del Ministerio de la Consejería, nos decían, pero decirnos vosotras qué exactamente tenemos que hacer, qué es la medida que tenemos que tomar, qué podemos, sobre todo con el trabajo que hemos estado haciendo desde la parte de promoción de la salud, con los referentes COVID de los centros educativos, que recientemente hemos trabajado, hemos evaluado, nos han evaluado muy bien, hemos trabajado mucho eso. Es decir, pero decirnos vosotras qué tenemos que hacer exactamente. Y parte además un poquito de una sesión que hacemos con todos los centros educativos de la Asafol Valle de Albaida en relación a las mascarillas, a cómo usar bien la mascarilla, cuál elegir y cuál me tengo que comprar. Es algo muy sencillo que a pesar de eso teníamos un montón de dudas. Y bueno, parte de eso. Claro. Y esos planteamientos son los que han configurado, porque vamos a comprobarlo ahora viendo la programación, las diferentes temáticas. Si os parece, vamos a repasarlo. Decíamos que arranca el próximo martes hablando de las vacunas. Comentarnos qué pasará en esa primera sesión y la temática. Pues bueno, comentaros también que los temas se eligieron dentro del grupo, es decir, el grupo detectó qué temas interesaban más a la gente o qué temas les preocupaban más. Entonces, de ahí se vio que el de vacunas era uno que actualmente nos revuelve mucho, porque está en los medios y está en el día a día, se cambia de un día a otro y realmente qué hay ahí abajo. Y hablando un poco también de la confianza que acabamos de hablar. ¿Esto qué pasa aquí? Entonces, en esta primera sesión, que se va a hacer martes y jueves, en horario de mañana y de tarde, para que aquellas personas que no puedan en horarios de mañana o de tarde puedan adaptarse. Será la misma. Y se va a hablar un poco del proceso de las vacunas, es decir, ¿de dónde sale esto? ¿Quién lo organiza? ¿Quién lo maneja? ¿Por qué ha sido tan rápido? Que a veces eso genera un poco de desconfianza. A ver qué me van a poner exactamente. Y hablar un poco de las vacunas que hay actualmente, dudas que puedan surgir, sobre todo, ¿por qué primero unos grupos y luego otros? Hablar de uno de los criterios éticos. Y que eso también es importante, explicar a la gente por qué, por ejemplo, no se vacuna todo el mundo ahora mismo y ya, que es un tema también del número de dosis que tenemos. Y, en fin, hablar un poco de todo esto, pero en lenguaje que podamos entender qué es todo esto. Dar transparencia a toda la gestión que estáis haciendo, que es tan complicada. Por ejemplo, en el caso de las vacunas, esa gestión es complicada. Es muy complicada. Es compleja porque intervienen muchos factores y porque es muy cambiante, porque tenemos más información cada día y también los recursos son limitados. Entonces, tenemos que también un poco ir gestionando el tema del tipo de vacuna que tenemos, número de dosis, etcétera. Vamos a pasar luego ya al 4 y 5 de mayo, que es la siguiente jornada. ¿Qué fe en la COVID? Medidas de prevención y protección. También, tema de mascarillas. Por ejemplo, aquí tenemos varios ejemplos de mascarillas. Que si es mejor una, que si es mejor otra, descartamos las de tela o no las descartamos. Importante estas sesiones también. Sí, efectivamente. Es que, como decía Rebeca, nos hemos ido dando cuenta que cosas tan básicas como el uso de las mascarillas, cuál comprar, cuál ponerme en cada situación y cómo comprarme la que está homologada, pues genera unas dudas y unos debates increíbles. Entonces, pues hemos empezado por ahí. Decir, bueno, son tres cositas. ¿Cuál me compro? ¿En qué situación tengo que ponerme cada una? Porque no todas las situaciones son iguales. Y eso va relacionado con que las personas se capaciten para saber en qué fase de riesgo están. Es decir, estoy en un sitio que tiene más riesgo, me pongo una mascarilla. Estoy en un sitio con menos riesgo, me pongo otra mascarilla. Y algo sencillo. Pero, vamos a aprovechar este caso. ¿Las de tela las descartamos completamente? ¿O si llevan filtros son aceptables las de tela? Si están homologadas y se cumplen los lavados, o sea, tienen la UNE 0065, que es la de los lavados, y se cumplen los lavados que tocan y las indicaciones de uso se pueden utilizar en situaciones de bajo riesgo, que son las higiénicas. Como, por ejemplo, los centros educativos. Los niños y niñas en los centros educativos pueden usar esas mascarillas. Cumpliendo los lavados, importante, ¿no? Porque eso es un factor que... Luego también, hay mascarillas monísimas, estupendas, pues que te conjuntan bien, pues tú te pones debajo tu mascarilla quirúrgica o higiénica homologada, y encima te pones lo que quieras. Y vas conjuntada, protegida y perfecta. También, en este caso, decías lo de los lavados importantes, y también es muy importante decir que yo me pongo una mascarilla como la que yo llevo, como la que lleváis vosotras, y no puedo pasar todo el mes con la misma mascarilla. Efectivamente, las horas de uso es otra de las cuestiones, sí. Pues todas esas dudas las vais a resolver en estas jornadas que se van a arrancar el próximo martes. Sí, 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 estas y otras más que surjan. Es decir, también decirle a la gente que puede ir con sus propias preguntas, que a veces no tocamos todos los temas que a lo mejor a nosotros nos suponen dudas o tenemos curiosidad, que también pueden traerlas. Es decir, porque tendremos una parte también de interacción, que yo creo que es una parte fuerte ahí. Dejaremos un espacio para preguntas. Nos interesa mucho este intercambio en estas sesiones. La idea es que sea dinámica, que no sea... Venimos a contaros nuestro libro, sino que sea de ida y vuelta, ¿no? Entonces, comentar eso, que estaremos recogiendo esas preguntas también. La verdad es que se agradece esa participación. Bueno, no hemos dicho que es, evidentemente, vía online estas jornadas. Sí, sí, son vía online, por la imposibilidad de hacerlo de otra forma y también para llegar a más gente. Entonces, y la idea también es un poco, aunque sea online, entendemos que hay cierta población que a lo mejor no puede acceder, que también es importante tener esto en cuenta, pero que la gente que pueda acceder pueda a su vez pasar esta información a esa gente que no pueda estar, ¿no? El objetivo también es trasladarlo, darles información clara, sencilla, que la gente que asista la pueda tener en su mano y que a su vez la traspase en su círculo de influencia, en su círculo de trabajo, en su familia, donde cada uno considere. Vamos a dar, luego repetiremos, para inscribirse previamente hay que enviar un correo electrónico al mail promoción-gandia-gva.es Ahí hay que indicar los datos para inscribirse previamente y en ese mismo correo, si alguien tiene alguna duda, puede plantearla y se le solucionará sin duda. ¿Cansados, cansadas de tanta COVID? Grupo de apoyo psicosocial. Esto nos lleva a la tercera sesión, por decirlo de alguna forma, los días 18 y 20 del mes de mayo. Cansados y tan cansados, ¿no? Esto nos suena, ¿no? A todos y a todas, ¿no? Nos suena, estamos ya cansados, ¿no? Es decir, el tema de la fatiga pandémica, que tanto ha resonado también por ahí, de que todos como que aflojamos un poco, en plan de no quiero saber nada de la COVID, ya he escuchado, estoy saturada, ya, aparte, ¿qué me va a pasar? ¿Ya hemos pasado lo peor? ¿Qué me va a pasar? Entonces, bajamos las medidas, etcétera. Y entonces, hablar un poco de eso, darle un poco cabida a esa parte y darle un poco cabida también a la salud mental, que ahora mismo se están viendo muchos los efectos de esta parte, ¿no? Por ejemplo, en Valencia han habido un número alto de casos de suicidio y de, antes de llegar aquí, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué podemos hacer en el día a día cada uno de nosotros y nosotras? Y entonces, esa sesión va un poco dirigida, la estarán dando desde salud mental del hospital, psiquiatras, profesionales, que van un poco a tocar este tema. Bueno, vemos que son diferentes frentes para aportar esta situación tan excepcional, porque ahora seguimos con el programa cuarta sesión, redes y apoyo comunitario en tiempos de pandemia, el 1 de junio y el 3 de junio. Coméntanos. Sí, pues esta sesión yo le tengo súper cariño a esta parte, ¿no? Porque es una manera de visibilizar que el afrontamiento de la pandemia, de la crisis, se ha hecho desde el ámbito comunitario, ¿no? Hay una parte importante sanitaria, pero desde el ámbito comunitario se ha movilizado toda la ciudadanía, redes formales, informales, redes vecinales, ONGs, grupos de apoyo, la gente se ha organizado, ¿no? Y los ayuntamientos también han puesto muchísimo de su parte y queríamos visibilizar eso también, ¿no? También en esta sesión lo que queremos dar es un... Hemos recopilado los recursos que todos los ayuntamientos tienen en marcha para difundir dónde acudir en caso de, si tenemos otra... Aumenta la incidencia o por otro tipo de problemas, pues dónde acudir, qué hacer y cómo se ha organizado la... Y qué visión tienen también, ¿no? Sobre eso. También para enseñar que la pandemia no ha afectado a todo el mundo por igual, ¿no? Entonces, que hay unas personas que son más vulnerables, unos grupos colectivos más vulnerables y queríamos enseñar que esas personas lo están pasando peor, ¿no? Y cómo dirigir esa mirada hacia esas personas, ¿no? Desde todos los ámbitos. Aquí me viene... Lo primero que me viene a la cabeza son las personas mayores que tal vez hay que incidir un poco en las generaciones, en los más jóvenes. Cuando al principio se comentaba no te juntes con los amigos porque luego te vas a casa, vas a ver a tus abuelos, eso es una parte importante. ¿Mensajes como ese, aparte de más ideas? Sí, aparte, pues eso, porque de comunidad viene eso de cómo hacer una inmunidad colectiva, ¿no? Desde la colectividad, desde el cuidado comunitario, ¿no? La verdad es que a nosotras nos impactaba mucho ver cómo las personas mayores iban perdiendo espacio público, ¿no? Y estaban en sus casas y eso genera un impacto muy importante para la gente mayor, ¿no? Y, bueno, pues cómo orientar esas miradas a sobrellevar esos efectos de ahora, ¿no? Y que ir en prevención para que no nos vuelva a pasar, ¿no? De alguna manera. Ahí nos lleva a decir ese lema, la idea general de estas jornadas en las que la comunidad se moviliza ante la pandemia es como inmunidad de la SAFOR y la Baida al Baida en ese concepto de comunidad que todos tenemos que tener muy presentes. Claro, hablamos, se habla de la pandemia, se toman iniciativas, se ponen en marcha medidas, todo eso también hay que comunicar y hay que decir las cosas bien claras para que la gente no se maree y eso nos lleva a la última sesión, el último planteamiento de estas jornadas, comunicando fábulas y rehaciendo la confianza, comunicación en tiempos de COVID para el 15 y 17 de junio. Claro, mucha fábula se ha planteado. Mucha fábula, mucha creatividad. La verdad que hemos puesto ahí en bandeja la creatividad comunitaria. Yo creo que hemos podido escuchar, ver, leer, mucho tipo de información y esta se ha planteado como la última sesión, pero realmente es transversal en cada una de las sesiones, porque en cada una de las sesiones vamos desmontando información que a lo mejor no es del todo correcta o que en su momento lo era, pero que ahora ya no es. Entonces, es importante, sobre todo aquí también, dirigir a la gente a, bueno, pero ¿dónde consigo esta información? O ¿dónde consigo información buena? O tener un poco ese pensamiento crítico de decir, bueno, es que esto, no sé yo si tendría que creérmelo o no. Un poco contrastar también lo que compartimos, lo que decimos. Que a veces, sí que es verdad que le sacamos la vuelta a todo y le hacemos un chiste o hacemos un meme o lo que sea y muchas veces ese simple hecho nos va quedando una información que no es del todo correcta, pero bueno, que también nos ha ayudado a sobrellevar momentos muy difíciles. Sí, sí, sí. Pero sin perder el norte y la responsabilidad, que es lo que decimos. Bueno, podríamos resumir, como se dice también desde la organización, que las estrategias sobre las que se asienta a este proyecto son la alfabetización en salud, la comunicación eficaz y la regeneración o generación de la confianza en la ciudadanía y la responsabilidad colectiva, todo a través de la participación comunitaria, que es importante. Varias sesiones, una formación sencilla y clara para tener esa información o saber cómo conseguirla, rigurosa y profesional y sería sobre temas relacionados con la pandemia. Comentábamos Rebeca, Ana, que estamos hablando de una situación excepcional. Yo no sé, Rebeca, como médica especialista en medicina preventiva y salud pública del Centro de Salud Pública de Gandía, ¿desde cuándo en activo como persona sanitaria? Pues como persona sanitaria llevo 10 años de carrera, digamos, y la verdad que ha sido una situación que no hubiéramos pensado, ¿no? Hace unos años atrás, mismo hace dos años atrás no hubiéramos pensado. Ha sido muy duro, pero seguís trabajando duro para recordar a la gente que esto no se ha acabado. Sí, exacto. De hecho, nuestro trabajo cuando la incidencia baja continúa, es decir, la máquina, nuestro objetivo es que no suba esa incidencia, entonces, estamos siempre trabajando, ya sea que haya un caso, que hayan tres, que hayan 200 o hasta 1.400 que hemos tenido en alguna semana, ¿no? y decir a la gente que todavía sigue ahí, es decir, una de las cosas por las que hacer este tipo de sesiones es de qué manera podemos enfrentar el día a día de una forma más segura, una forma más, con menos riesgo, ¿no? Y esto yo creo que es importante, más allá de lo que hayamos podido pasar durante la pandemia que ha sido bastante duro, bastante, bastante. En tu caso, Ana, Ana Ocaña, como enfermera, te presentaba como enfermera especialista en familia y comunidad del Centro de Salud Pública de Candía, ¿cuántos años como persona sanitaria? Siete años. Siete años. También supongo que comparado este último año con el resto de los años ha sido especialmente duro, inesperado y más que excepción. Sí, sí, sobre todo a nivel, yo que vengo más de la parte de promoción de la salud, más pura y dura y de la investigación, pues, es verdad que se repliegue a una cuestión muy asistencial, por lo menos al principio ha sido difícil, nos hemos tenido que reinventar muchos profesionales, de hecho, nosotras somos de promoción de la salud, nos hemos tenido que reinventar y orientarnos totalmente a la pandemia. La verdad es que este proyecto es la reorientación de cómo desde la promoción de la salud podemos trabajar en la pandemia, es eso, cómo hacer educación para la salud, cómo trabajar a que las personas se capaciten para saber tomar decisiones más acertadas, o más consecuentes con el contexto en el que estamos ahora. Nos veíamos obligados como medios de comunicación y hay todo un poco en mea culpa porque a veces cada día vamos dando los datos de la incidencia, el número de personas ingresadas, en planta, en cuidados intensivos y vamos dando, ha bajado la cantidad de personas ingresadas o los casos positivos y eso tal vez hace decir, pues bueno, esto ya va pasando pero para nada, lo que decíamos, igual da dos, no da igual pero es importante, si hay dos personas es importante, por eso nos veamos obligados a hacer los eco de estas jornadas y animar a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que se interesen porque esto va dirigido a todas las personas que estén interesadas en la prevención y en el control de la COVID-19 que somos todas y todos nosotros. Vamos a recordar el correo electrónico en el que se pueden escribir y donde también pueden solicitar información es promoción-gandia arroba gva punto es para escribirse y para solicitar información y participar en estas jornadas desde el Departamento de Salud de Gandía como inmunidad de la Safor y la Baida Albaida la comunidad desmoviliza fronte a la pandemia. Arranca este próximo martes. Muchísimas gracias Rebeca, Ana por recibirnos y enhorabuena por este trabajo del cual nos beneficiamos toda la ciudadanía. Muchas gracias a vosotros también por darnos voz y darnos eco para que la gente pueda apuntarse y pueda participar porque esto es entre todos y todas si no, no vamos a poder. Así es. Gracias. Gracias a vosotros y ánimo a todo el mundo que seguimos. Y ánimo y que se apunte que está muy bien aprovechar esta oportunidad. Poseme el punto y final a este magazine ya han visto PSEP que es de interés que participen con más personas mejores es via online que cómodamente desde casa poden rebre toda esa información fondamental para hacer front, para ese control de la pandemia de la COVID-19 que depende de toda la comunidad ahora más importante que nunca. gracias por la compañera la atención de la COVID-19 Fa mucho tiempo, en una montaña, había un pueblo enmoronado, que día en día era devastado por un draco feroz y terrible, ya tan grande que siempre tenía muchas ganas. El monstre atacaba els ramats, es menjava els cavalls, els bous, porcs i gais. Quan els animals es van acabar, el draco també es volia menjar a la gent del poble, fins que es va haver de prendre una decisió. Estimat poble de Montblanc, se'ns han acabat els animals i el draco es vol menjar a tota la gent del poble. Així que, com a rei, he pensat que podríem donar a una persona per dia per associar la fam del draco. Disculpe, sa majestat, el problema és que no hi ha cap voluntari. Verita que no, habitant de Montblanc? No! Doncs, i si fem uns orteix, aquell que és que ha elegit haurà de sacrificar-se pels seus veïns? I així ho van fer, fins que un dia... Estimat poble de Montblanc, en aquesta ocasió, el sorteix ha eixit el nom de la meua filla, la princesa Blancaflor. Aflitxit i adolorit, el rei hi va estar d'acord. Sóc un rei just, així que tothom és igual davant la llei. Està bé, pare, quedeu-vos tranquil, perquè tinc molts encants, i de segur que alguna cosa faré per vèncer el drac. I així fou, com la jove doncella va sortir de la muralla per trobar-se amb la bèstia, mentre tot el poble mirava desconsolat. Però vet aquí, que mentre la Blancaflor caminava cap al drac, a qui ja començava a caure-li la bava pensant-te en el sopar, de sobte va aparèixer un cavaller dalt d'un cavall portant una llança molt llarga i punxeguda. Sóc el cavaller Sant Jordi, que ha vingut per a matar el drac i ha llebrat la ciutat de les seues garres. On aneu? Fugiu ràpidament d'aquí, noble cavaller. D'un moment a altre apareixerà la bèstia i us devorarà. Estigueu tranquil·la, princesa, perquè tinc bona punteria i també tindré l'ajut de Déu per a caçar el drac. Vinc a llibre el vostre poble d'aquesta fera tan terrorífica. Quasi no va tenir temps ni de dir aquestes paraules quan, de sobte, va sortir a la fera davant l'horror de la princesa i el goig del cavaller. I és així que va començar una intensa lluita entre home i bèstia. Fins que el cavallet li va clavar una bona estocada amb la seva llança i va deixar mal ferit el drac. Finalment, aquest va caure a terra i va deixar de treure foc i de respirar. El drac acabava de morir. I és així que al mateix joc on va caure el drac mort, va nàixer un roser, amb les roses més roxes que la princesa hagués vist mai. El jove cavaller va tallar una rosa i li la va oferir a la princesa. Tots dos junts es van dirigir cap al poble triomfants, on tothom els va aclamar amb molta alegria. És així com, amigues i amics, naix la lletgenda de Sant Jordi i el drac i que celebrem cada 23 d'abril commemorant així el Dia Internacional del Llibre. Fins demà! Fins demà! Que no te enteres, que ja da exactamente igual donde vivas, que ja no hi excusas. Tu llamas a Adamo i tens fibra. I a tota velocitat, així, sin més. Però, claro, si no llamas... I a tota velocitat, així, sinó, 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 sinó. I a tota velocitat, així, sinó, sinó, sinó. I a tota velocitat, així, sinó, 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 sinó.